Buenas tardes, bienvenidos, este es Enlace de Noticias, gracias por elegirnos, para estar bien informados saludamos a nuestros seguidores en las redes sociales y también a quienes nos prefieren en la señal en vivo de nuestra página en internet www.enlacetelevisión.com Conozcamos a continuación nuestros titulares El único que perdió todo en el incendio del barrio Villarellis no sabe cómo responderle a su clientela por televisores y equipos de sonido que se quemaron por completo, conozca su drama en esta emisión En los deportes, Alianza Petrolera se prepara para su nuevo choque deportivo, esta vez el encuentro será frente a Once Caldes en condición de visitante Y al cierre, tenemos la película recomendada para disfrutar de este día festivo, aventuras e historias serán la clave para conectarse con este film Con el patrocinio de productos, Las Delicias, Delicias, Líder en Limpieza, Enlace de Noticias, el noticiero que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de la información En centros comerciales, el Ejército Nacional realiza muestra de lo que es esta institución en defensa de la patria Con ocasión de este día histórico, el 7 de agosto, día de la batalla de Boyacá No, una fecha muy importante para el país y para nosotros como ciudadanos, como colombianos No, muy buena, muy buena Chévere por parte del Ejército Nacional recibir este pequeño detalle, por llamarle así ¿Qué prueba hizo? No, pues, ahí con la .50 Sí, no, orgulloso del Ejército Nacional de Colombia y que los queremos mucho y para adelante Luchar por este país, seguir adelante Enlace de Noticias, regresó este miércoles al lugar de la tragedia en el barrio Villarellis En cuando un incendio arrasó con varias viviendas del lugar Los damnificados siguen a la espera de ayudas Pasan las horas y los días y la angustia de los damnificados del incendio de Villarellis crece Enlace de Noticias ha regresado al lugar de la tragedia, así lo ha comprobado Pues, siempre eso le da a uno muy duro, por muchas razones De la hermana mía, que yo sé que tiene esa deuda tan grande En los bancos yo también tengo unas deudas grandes Y yo estaba colaborándole a ella acá, acompañándola Y colaborándole para que ella no se sintiera sola No la robaran tan fácil, porque hay mucho malandro en la calle Que llegan y atracan a una persona cuando la ven sola Entonces, yo estaba muy pendiente ahí con ella, colaborándole Y ayudándole, porque ella tenía muchas deudas, yo también las tengo Y entonces, ahí nos ayudábamos la una a la otra Pero ahora que sucede esto, cada quien le tocó coger para su lado Hay la esperanza de que los buenos corazones ayuden en la consecución Para ellos de los más elementales recursos para su subsistencia Estamos sacando todo lo que es chatarra Yo tenía la esperanza que de pronto Una chaqueta donde yo guardaba la plata que iba a mandar a Bucaramanga De unas deudas que tenía La señora me mandó la mercancía y yo le tenía que mandar la plata Teníamos ese trato, la mercancía me llegó ayer Llegaron unos chifonieres muy bonitos Las personas que necesiten chifonieres Por favor, colabórenme con comprar estos chifonieres Para yo poder cancelar parte de la plata que se quemó Entonces, yo voy a estar aquí todos los días Voy a estar aquí pendiente Voy a sacar hoy mis chifonieres nuevamente a la interperie Porque no tengo a dónde ponerlos Esta es la imagen de este miércoles de las casas quemadas Y la de quienes esperan no ser olvidados Y es que la tragedia del incendio en el barrio Villarellis Deja dramas como la de un radiotécnico que en la conflagración Perdió televisores y equipos en que se los confiaron para su arreglo Ahora no sabe cómo responderle a sus dueños Este radiotécnico es uno de los damnificados del incendio registrado en el barrio Villarellis Su onda preocupación radica en que los equipos que les fueron entregados para su reparación se quemaron Me ha venido a reclamar y yo le he dicho Ellos salen de la vaina pero no sé esto Quiero que mucho, no sé cómo responder para la vaina Mientras las horas pasan su preocupación aumenta Porque el dueño del local le ha pedido que entregue cuanto antes el lugar Sin saber ahora qué será de su negocio Ayer mismo me pidieron del local y no sé para dónde arrancar Ahora este sencillo hombre que vive en la puerta del 11 no sabe cómo responderles a sus clientes En Chrome disponen de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarse a sus gustos y presupuestos No existe un límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia Visite www.crom.com.com Nuevas protestas se anuncian para mañana por parte de la comunidad educativa del colegio John F. Kennedy Reclaman por la falta de fluido eléctrico Nuestro periodista Pedro Severiche nos amplía detalles de esta información Pedro adelante, buenas tardes Un amable saludo, muy buenas tardes amable taludiense, compañeros en estudios Nos encontramos con el representante, los padres de familia de la institución educativa John F. Kennedy Porque ha habido protesta y continuarán las mismas Ante la situación de falta de fluido eléctrico y de un transformador para el preescolar Santander Por eso saludamos a esta hora de la tarde a quien también es Edil de Barranca Bermeja Agustín Niño Becerra Con las buenas tardes Edil, ¿qué pasó ayer? Muchas gracias, buenas tardes Pedro Bueno, ayer hubo una asamblea con padres de familia Y en la cual ya se habían agotado todas las instancias habidas y por haber para la reclamación de este transformador El fluido eléctrico, ahí cabe entender de que ya está todo hecho lo de la instalación interna Simplemente es lo que ya está reclamando la comunidad de padres de familia Que ya es la negligencia por la cual no se instala este transformador O no se instala esta cometida porque dicen que se dispara todo el circuito Entonces ahí uno y el otro se acusa al uno y el uno acusa al otro Y entre la empresa y la administración de la Secretaría de Educación Hasta ayer se conoció simplemente, en dos años se conoció hasta ayer Un comunicado de la Secretaría de Educación en la cual se está haciendo la solicitud de este transformador Ayer hubo protestas, mañana se anuncian otras Sí, ayer hubo la protesta, se tomó de una manera muy pacífica lógicamente El derecho de protestar y dar unas vueltas dentro del entorno de los almacenes éxito De la misma comunidad de padres de familia Para mañana saldrá todo el colegio general a protestar por esta misma situación La información que se genera a esta hora con ocasión de lo que se registra aquí en la Escuela Santander Preescolar, perteneciente a la institución educativa de UNF Kennedy Continúan ustedes con más noticias en estudios, muy buenas tardes Gracias Pedro, buenas tardes La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación de servicios inmobiliarios Reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia O llame al teléfono 6010547 Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región Si usted quiere ampliar estas y otras informaciones Las puede encontrar en nuestra plataforma virtual Ahí está la señal en vivo www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa Espere al volver información sobre la captura de dos mujeres Cuando intentaban ingresar marihuana a la cárcel de Barranca Bermeja Ya regresamos a Enlace Noticias En Cron disponemos de todos los sistemas modernos Y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia Visítenos www.cron.com.co En la clínica prodental ponemos a tu alcance los últimos tratamientos en alta estética dental Diseñamos tu sonrisa con armonía y naturalidad basados en nuestro profesionalismo y ética en salud Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma a fusión cítrica No se deje confundir Las delicias, líder en limpieza Llega a Barranca Bermeja el primer centro de salud mental Cualitas SAS Ofertamos servicios especializados en neuropsicología y neurodesarrollo Somos psicología, investigación y educación Garantizando calidad de vida poblacional En 1994 se constituye mediante acta el 25 de agosto El canal Enlace Televisión S.A. Conformado por 5 socios y se inicia el montaje de las antenas de emisión En octubre se realiza una emisión de prueba Y desde el 30 de noviembre se emite oficialmente su señal al aire Jardines del Silencio informa a los familiares que según el reglamento del parque cementerio Solo podrá instalarse las lápidas con el exclusivo diseño de jardines Este no debe llevar ningún tipo de adorno o imágenes en realce Solo se adecuarán las tumbas con pasto natural y realizado por personal que demuestre su afiliación a la seguridad social No se permite la siembra de árboles, arbustos o plantas ni muros de concreto El Instituto Antonio Nariño, el primer colegio de excelencia académica, deportiva y formación integral Basado en un pensamiento humanístico cristiano Nuestro quehacer pedagógico enmarca día a día la excelencia educativa y la formación en valores Logrando en sus estudiantes y egresados líderes con competitividad y sentido social Instituto Antonio Nariño Cuando vuelas en Avianca cuidamos cada detalle de tu experiencia Disfruta de un viaje más cómodo con las ventajas que tenemos para ti Pregunta y reserva planes a la medida con Avianca Tours Y encuentra las mejores ofertas para tus vacaciones en Familia Grupos En 1995 la parrilla de programación contaba con una emisión de dos horas diarias De lunes a viernes y los fines de semana de 9 de la mañana a 9 de la noche A finales de este año se realizó el primer programa de televisión Producido y emitido directamente por Enlace 10 El Semanario Obrero Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma a fusión cítrica No se deje confundir Las delicias, líder en limpieza En el 2019 estrene con Comultrasan Motos Las mejores motos, créditos personales, créditos por libranza Y con el interés más bajo del mercado Nuestra pasión es mejorar su vida Creditron, la maratón de crédito de financiera con Ultrasan Disfruta de condiciones especiales Corre por tu crédito y únete a nuestra maratón Creditron, gestionamos fácil y contra reloj Crédito para empleados, pensionados e independientes Electrofer, ilumina tu vida Electrofer, es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofer, ilumina tu vida Hogar como Ultrasan Las mejores marcas de excelente calidad y tecnología Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa Planes de pago personales con libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Tienda Sprint Sé el primero en descubrir las tendencias Las nuevas colecciones Y las ofertas exclusivas que tenemos para ti Líneas Collection, Casual, EDC Accesorios que no se te escape nada Sprint, cuando te sientes bien, te ves bien Sea un profesional de éxito Estudie en la UDI Administración de Empresas Psicología Ingeniería Electrónica Ingeniería Industrial E Ingeniería de Sistemas Inscripciones Abiertas UDI Única institución en Barranca Bermeja Con doble titulación En convenios internacionales En 1995 La parrilla de programación Contaba con una emisión de dos horas diarias De lunes a viernes Y los fines de semana De nueve de la mañana A nueve de la noche A finales de este año Se realizó el primer programa de televisión Producido y emitido directamente Por Enlace 10 El Semanario Obrero En el Instituto Antonio Nariño El quehacer pedagógico Enmarca día a día La excelencia educativa Y la formación en valores Lo grande en sus estudiantes Y egresados Líderes en competitividad Y sentido social Inscripciones abiertas Dos mujeres Fueron capturadas Cuando intentaban Ingresar marihuana A la cárcel de Barranca Bermeja Como Angie Juliet Vera Ravelo Y Carol Piedad Padilla Castillejo Fueron identificadas Las dos mujeres De 27 y 29 años Que según las autoridades Fueron capturadas Intentando ingresar En sus partes íntimas 195 y 107 gramos De marihuana Al patio 2 Del establecimiento Carcelario de Barranca Bermeja Guardianas de la requisa Y funcionarias De la guardia del INPEC Con guía canino Detectaron la droga Que intentaban Ingresar las mujeres Que de inmediato Fueron detenidas El posterior procedimiento Fue realizado Por la policía judicial Quien las presentó Ante un juez de garantías Ante quien se legalizó La captura Por el delito De tráfico Fabricación Y porte de estupefacientes Delito Que cumple Entre 9 y 14 años De pena Con el agravante De intentar ingresar La droga Centro carcelario Las dos mujeres Están a espera De recibir su condena La policía nacional Reporta La recuperación De una motocicleta Que había sido robada En una comuna De Barranca Bermeja Pese a que la víctima No instauró denuncia Por el hurto De su motocicleta Una boxer negra De placas XHO-91E Que le fue hurtada En el barrio Primero de Mayo La reacción De la comunidad Dando aviso Al cuadrante 5 Permitió su recuperación En el barrio San Silvestre Horas después De registrar el hurto Autoridades realizaron La entrega De la motocicleta A su propietario Quien agradeció La rápida acción De la policía Para su recuperación Gracias al cuadrante De la policía Que me ayudó Recuperar mi muerte Y muy agradecido Con la policía nacional En este procedimiento En este procedimiento De recuperación De la motocicleta No se registraron Capturas Autoridades Agradecen a la comunidad El aviso oportuno Para la recuperación De la misma Y reitera el llamado Para seguir utilizando La línea 123 De la policía nacional Hacemos una segunda pausa En enlace noticias Al volver en los deportes Espera detalles Sobre la previa Al encuentro De la alianza petrolera Ante el once caldas Ya volvemos En mil novecientos noventa y seis Se inician los trámites De solicitud De la licencia De funcionamiento Ante la recién creada Comisión Nacional De Televisión CNTV Para esta época Se hace el primer noticiero De televisión local En directo En Barranca Bermeja Río Grande Noticias Soho Salón Tiene los mejores tratamientos Capilares y de color Para todos Extensión de pestañas Manicure Uñas en gel Y semipermanentes En Soho Salón Martes y jueves 20% de descuento Llama y aparta tu cita ¡Ey! ¡Cuidamos nuestras ciénagas! Preservemos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! 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 Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio En Autoservicio La Quinta Gana puntos con tus compras Por cada 6,500 pesos en compras es un punto Con cada punto tendrás 30 pesos que podrás redimir para seguir comprando y ahorrando con La Quinta Los puntos vencen el 31 de diciembre y no son transferibles Aplica condiciones y restricciones Trabajamos con los lineamientos establecidos en las normas técnicas colombianas de la inspección de mantenimiento y recarga de extintores Contamos con una importante infraestructura herramientas especializadas atención personal con profesionales altamente calificados Deje su seguridad en nuestras manos Villa Balmar Un proyecto nuevo de 4 lujosas casas con 2 parqueaderos para cada casa y acceso al primer piso en uno de los sectores más exclusivos y residenciales en Barranca Bermeja Segundo piso con 3 amplias habitaciones 2 baños Sala de televisión y estudio 145 metros cuadrados de confort y espacio para tu familia Cansado de esperar cita con tu EPS en el consultorio de fisioterapia de la doctora Lorena Amaya tendrás una atención oportuna y con calidad Pregunta por nuestros servicios Aparta tu cita al 317 621 2264 Te esperamos Abuelito Chinbengüenchón Coqueto No, no Es la elegancia irresistible que atrae cuando uno se viste con Costa Azul y San Romay Aquí encalzado el estudiante de Barranca Bermeja Pero nada de peros El resto con el Profe Silva El Instituto Antonio Nariño El primer colegio de excelencia académica deportiva y formación integral basado en un pensamiento humanístico cristiano Nuestro quehacer pedagógico enmarca día a día la excelencia educativa y la formación en valores logrando en sus estudiantes y egresados líderes con competitividad y sentido social Instituto Antonio Nariño En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial proyectos que buscan mejorar la competitividad de nuestras empresas y el impulso a iniciativas de clúster en sectores como el logístico petrolero y petroquímico turístico y agroindustrial que nos ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas mejores empresarios mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Berbeca unidos por la competitividad Para realzar tu belleza Estudio 60 Servicio de colorimetría Peinados Maquillaje Uñas acrílicas Semipermanentes En gel y tradicionales Además servicio de depilación Aparta tu cita llamando al 6002617 ¿Necesita ayuda con su divorcio? No le responden por la garantía de un producto ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos Rueda Navarro Consultoría Jurídica y Financiera 320-842-3222 En 1997 el canal de los barranqueños se traslada y emite su señal desde el edificio Superestrellas Se amplía la potencia del transmisor para llegar a más sectores del puerto petrolero y se realiza una alianza con las parabólicas de la ciudad para llevar la señal por cable Estrenos Detrás de cámaras Noticias y mucho más Lo encuentras en Filmanía En 1995 la parrilla de programación contaba con una emisión de dos horas diarias de lunes a viernes y los fines de semana de nueve de la mañana a nueve de la noche A finales de este año se realizó el primer programa de televisión producido y emitido directamente por Enlace 10 El Semanario Obrero En un delicado caso en una institución educativa una madre de familia denuncia que su hija fue grabada mientras estaba en uno de los baños del colegio La periodista Pola Jaimes nos amplía detalles de la información Pola, adelante Buenas tardes Hola, buenas tardes compañeros en estudio y televidente les cuento que Enlace Noticias se traslada a un punto de la ciudad de Barranca Bermeja donde una madre de familia denuncia el derecho a la privacidad que se le está violando a la menor de edad en una instalación del Instituto Educativo El Megacolegio una niña está siendo grabada mientras va al lugar de su baño este video se ha hecho viral en esta institución educativa sin embargo hoy la madre públicamente denuncia este hecho que para ellos es lamentable nos encontramos con la madre de la menor donde ella nos va a estar contextualizando qué es lo que está pasando y cómo ellos saben de este hecho Buenas en días pasados en miércoles de la semana pasada mi hija fue grabada en el colegio mientras hacía sus necesidades fisiológicas mi niña no se dio cuenta al día siguiente mi niña vuelve al colegio el día jueves entonces una niña de otro grado le dice niña a usted a usted la grabaron cuando estaba en el baño mi hija sorpresa cuando ve el video mi niña pone a llorar la llevan a las directivas del colegio junto con la otra niña donde la niña manifiesta que fue un niño de otro colegio que la grabó mi hija cuando llega a casa llega triste llega diciéndome que la habían grabado entonces yo me dirijo el día viernes de la semana pasada al colegio donde efectivamente nos dicen que sí que hay un video que otra niña lo tenía entonces después la niña manifiesta que no que ya no fue ningún niño que la grabó sino que fue ella misma que la había grabado entonces el mega colegio en las directivas del colegio me informan que había que hacer un proceso que iban a hacer unas actas donde se iba a reunir un comité para solucionar lo de mi hija ayer llega mi niña a las casi a las 3 de la tarde a decirme mamá yo ya no quiero hacer chichir en el colegio ni nada porque temo que me van a agravar imagínense yo me tengo que aguantar entonces mi esposo llama al psicólogo del colegio porque ellos me dijeron que me iban a dar ayuda psicológica a la niña porque obviamente me había causado un trauma ayer mi esposo llama al psicólogo del colegio el señor Julio el cual le informa y le dice vía celular que él no que ese proceso va a demorar que ese proceso porque ellos tienen otros casos entonces yo quiero saber que va a pasar con mi hija bueno usted hizo las denuncias en este caso fue hasta la secretaría de educación que respuesta tiene ante esta empresa el día de ayer martes me dirigí hacia la secretaría de educación con los documentos que me dio el colegio allá me dijeron que tenía que hacer una queja por escrito se hizo y ellos me dijeron que fuera nuevamente al colegio para ver cómo iba el caso bueno esta es la queja que hoy una madre de familia hace por el temor que su hija tiene al momento de estar haciendo sus necesidades en estos baños de la institución educativa del megacolegio estaremos ampliando esta información y estaremos muy atentas a las respuestas que pueda tener esta familia de la ciudad de Barranca Bermeja continúen ustedes con más información en estudio muy buenas tardes las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota Barranca Bermeja con Biota siempre limpia en los deportes en las noticias se alogó con jugadores de Alianza Petroleras que preparan su encuentro de visitante ante el 11 Caldas un buen resultado ante el 11 Manizalita le daría un respiro al 11 en la lucha contra el descenso el equipo de Alianza Petroleras se prepara para lo que será su próximo encuentro deportivo en condición de visitante con el equipo de 11 Caldas Alianza Petroleras se dispone para hacer un buen trabajo en la cancha de juego es por eso que su preparación es constante y dedicada para lograr un resultado positivo si bueno lo que pasó el domingo pasado ya es historia se consiguieron tres puntos muy importantes pero bueno hay que seguir se viene un rival difícil complicado en la cancha de ellos que intentan jugar que juegan alto así que bueno ojalá hagamos un buen partido tengamos una buena noche y nos traigamos algo de allá si todos saben que hicimos una pretemporada larga y buena en Bogotá bueno con Santa Fe no fue bien pero bueno esto va a ser totalmente otro partido no importa los climas si la altura influye o no lo importante es que trabajemos como equipo como lo venimos haciendo que va a ser algo importante y bueno como te digo afuera es importante para nosotros traernos puntos no bueno sabemos que manejan bien en medio arriba tienen buena en la delantera juegan en equipo lo hemos visto estos últimos partidos pero acá lo importante también es lo que hagamos nosotros desde el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales estos equipos se enfrentarán desde el puerto petrolero la hinchada aurinera apoyará firmemente al equipo de los barranqueños otra posibilidad más que tenemos muy linda de jugarla un rival al frente que también viene levantando entonces sabemos que es un partido bastante complicado tenemos los pies sobre la tierra nos falta todavía mucho por sumar y que este es el camino pero humildemente hay que seguir trabajando con muchísima voluntad con muchísima disposición y pienso que que el grupo los 30 32 jugadores que estemos estamos muy mentalizados gracias a Dios no hay ningún lesionado y para nosotros esto es muy importante porque necesitamos el apoyo de todo de todo mundo yo lo dije vine acá a sumar vengo sumando gracias a Dios vengo a aportar mi granito de arena cada día me estoy sintiendo muchísimo mejor más cómodo y estoy dando todo lo mejor de mí entregándolo todo por esta camisa que me ha dado esta linda oportunidad de expresarme nuevamente la máquina amarilla busca trabajar arduamente para alejarse del descenso y mantenerse en la primera categoría del fútbol profesional colombiano pasamos a la información de la cultura y el entretenimiento conozcan a continuación la película recomendada para disfrutar en este día festivo aventuras e historias serán la clave para conectarse con este filme el pasado 4 de julio se dio estreno a una de las películas con más historia en el mundo se trata de Spider-Man lejos de casa una película que cuenta con acción romanticismo y muchas aventuras por disfrutar en esta película podrán conocer como desde una ilusión de unas vacaciones la vida le puede cambiar tal como le pasó a este protagonista este filme tiene una duración de 127 minutos y es apto para niños desde los 12 años de edad después de temporada tras temporada esta nueva historia llega para quedarse en los corazones de quienes son apasionados si para hoy festivo no cuenta con un plan familiar Spider-Man es la película con más opción para disfrutar entre historias y muchas aventuras tus amigos están en apuros ¿qué piensas hacer? con este recomendado despedimos la presente emisión de Enlace Noticias nos vemos de nuevo muy puntuales a las 6 y 30 de la tarde que tengan todos ustedes una feliz tarde ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.